Yad Gira Carrillo envía mensaje a Leticia Calderón tras la detención de su esposo La empresaria no dudó en mostrarle públicamente su apoyo a la actriz tras la detención de su esposo Juan Collado, ella y los niños tienen mi casa y mi corazón La detención la semana pasada en México del abogado Juan Collado, quien continúa privado de su libertad por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, no solo ha afectado, como es lógico, a su esposa, la retirada actriz Yad Gira Carrillo También a la madre de sus dos hijos menores, Leticia Calderón, quien hasta el momento no ha dado declaración alguna, más allá del escueto mensaje de agradecimiento que escribió Díaz Atrás por medio de sus redes sociales A pesar de que no se ha puesto en contacto con ella después de lo sucedido, la que fuera protagonista de la exitosa telenovela de Televisa Amarte es mi pecado no Dudó en tenderle públicamente la mano a Calderón en un reciente encuentro con medios de comunicación Leti no me ha buscado, pero ella sabe que yo estoy aquí por supuesto para lo que ella requiera Lo que ella necesite, declaró la empresaria de 46 años Lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado Lo que ella necesite yo estoy aquí, para lo que ella necesite siempre por supuesto Siempre ella y los niños tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda, mi compañía Todo Aseguró Carrillo, que grabó su última telenovela hace más de una década También habló sobre la salud de su esposo que al parecer se había visto afectada durante su estancia en la cárcel Ahora estoy preocupada porque se le subió el azúcar Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal, tuvieron que posponer dos veces, interrumpir para estabilizarle, ya lo Habían estabilizado estaba yo muy tranquila y ahora el azúcar ya van dos veces le sube a 197 a 198, pero no estaba yo tan preocupada pensé que lo íbamos a poder estabilizar Y hoy amaneció nuevamente así, detalló Yadjira Ahí adentro lo están atendiendo, le están dando todo el servicio para que se pueda restablecer pero aún no logramos que baje, explicó la empresaria Ahí adentro lo están Ah! Yadjira 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 Seguimos para ir a la noche ya.